Como siempre, les pedimos por favor que nos colaboren con el mínimo de un dólar al mes para sobrellevar los pagos y gastos de producción que incurrimos en nuestro contenido y que además de esto, le dé al botón de suscribirse a nuestro canal, por favor. Esto nos ayuda a mantener la calidad, la constancia de lo que hacemos con tanto empeño y dedicación. Usted puede entrar a patreon.com, haciendo clic aquí arriba o utilizando el enlace que hay justo debajo en este video, en la descripción. Muchas gracias. Bienvenidos a esta emisión de la Antinoti Editorial, correspondiente al sábado 28 de mayo del año 2022. La Procuraduría Especializada de Persecución y Corrupción Administrativa, la PEPCA, qué nombre tan largo, acaba de anunciar que hay personas importantes que están siendo investigadas en el caso Odebrecht. Mire, nosotros no sabemos si es que las investigadas anteriormente no fueron importantes y al parecer no lo son porque de la caterva de investigados, muy pocos han sido sentenciados. Bueno, Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón son los únicos que fueron condenados a cinco años cuando el grupo era de 14 turpenes y ni siquiera están en prisión. Para colmo, ellos fueron acusados de soborno, pero los sobornados nunca aparecieron, poniendo así en duda el fallo. Esto nos lleva a nosotros incluso a especular. Y cuando digo nosotros, no me estoy refiriendo al equipo del Antinoti solamente, sino a los dominicanos. O sea, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pensando en que realmente son inocentes los elegidos por Jean Alain para inculparlos y que quede claro, mandados por Danilo Medina, porque debemos recordar que el ex procurador era un títere del viquiano. Entonces, también podemos creer que la recién anunciada investigación Odebrecht 2.0 es la verdadera investigación de Odebrecht. La investigación que debió hacerse desde el principito, porque esa práctica de los sobornos no es de ahora. Eso viene de lejos. Entonces, ahora, en estos momentos que se quiere hacer una investigación de fondo sin pruebas ocultas, como las que se comprobó que guardó el elbiscrespo dominicano con su segunda intención, le ponen otro nombre o el nombre de una continuación. Con eso, no hay problema. Que le llamen como le quieran llamar. Nosotros lo que queremos es que caiga quien tenga que caer. Estamos de acuerdo y sobre todo confiados en que las autoridades darán en el clavo esta vez, poniéndoles nombre y rostro a esas personas importantes que mencionamos al principio. Eso sí, los dominicanos no queremos más circo. Ojo, no queremos que nos hagan perder el tiempo viendo audiencias y juicios reenviados una y otra vez porque le pica un ojo a uno. No, que el juicio fue reenviado para el próximo mes. No. Y sabemos que el Ministerio Público actualmente tiene demasiado trabajo. Y cómo no, con tantos casos de desfalco, de corrupción cometidos por anteriores y actuales autoridades. Lo entendemos. No es fácil. Porque, señores, esos fiscales están trabajando como animales, en el buen sentido de la palabra y sin ofensas. O sea, trabajan día y noche para que se haga justicia. Y no hay duda. Pero la población, nosotros, lo pendengo, necesitamos que paguen todos los involucrados. Recuerden que esos sobornos de Odebrecht vienen desde los tiempos de Hipólito y Lionel. Eso es viejo. Escarben bien. Sáquenlos hasta debajo de una piedra, si es posible. Porque no fue una gracia que hicieron al país. Estamos hablando de recibir mucha papeleta para que esa monstruosa constructora hiciera las más importantes obras del país. Mientras que a las firmas nuestras, a nuestros buenos profesionales, se los estaba llevando el mismo demonio. Entonces, todos sabemos que falta gente ahí en esa lista. En esa misma lista que estaban Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas, Andrés Bautista, expresidente del Senado, Temístocles Montaz, exministro de Economía, Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados. Estaba también ahí Radamés Segura, exvicepresidente ejecutivo de la CDEEE, César Sánchez, exadministrador de la CDEEE, Rudy González, exdiputado Ángel Rondón, empresario y representante de Odebrecht, Máximo de Olio, exadministrador de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana, Conrado Pitaluga, abogado y notario, Bernardo Castellanos y los que en ese entonces eran legisladores, Julio César Valentín, Tommy Galán y Alfredo Pacheco. Ven, la lista es larga, porque aunque casi todos estos salieron ilesos, creemos que con la edición número 2.0 de Odebrecht, deben figurar ahí adentro otra vez. No los que se escojan por sospecha, sino los que verdaderamente tocaron del pastel de Odebrecht. Fueron 92 millones de dólares, señores. Muchos de nosotros no sabemos contar hasta ahí. No fueron hojas de una matica, coño, que cortaron los involucrados, no. Y aunque sean los dos que ya están condenados o los que puedan estar dentro de esta edición 2.0, fue mucho, pero mucho dinero que obtuvieron y que le llenaron sus bolsillos y afectaron al Estado Dominicano. Esto no se puede quedar en el limbo. Es importante que sepamos que esta investigación se abre luego de que las autoridades recibieron desde Brasil y otros países que cooperan con nosotros, en este sentido, la identificación de nuevas personas y empresas. Bueno, tal vez no sean tan nuevas, sino que cuando ellos enviaron el expediente completo, no se divulgó. Perdón, se engabetó porque se sabe. Entonces, de seguro que para Jean Alain esos nombres no son nuevos. Y claro, debemos decir que la coordinadora de litigación de la PEPCA, Mirna Ortiz, dice que la situación de la pandemia que vive ahora mismo Brasil ha sido lo que ha impedido que una comisión dominicana viaje hasta Brasil para hacer una investigación más profunda. Ella misma, y estoy citando, dice, en relación a Odebrecht 2.0, aunque ustedes no nos escuchen, estamos trabajando, estamos como la hormiguita. Tenemos cooperación internacional que hemos recibido, no solo de Brasil, sino de otros países. Estamos a la espera de que una comisión en Brasil pueda recibirnos. Magistrada, nosotros también estamos a la espera de que se llegue hasta las últimas consecuencias con este caso, que se sigue investigando lo de la construcción de la termoeléctrica Punta Catalina, por ejemplo, que no termina de prender y menos ahora, que los apagones están al mayor y al detalle. Tanto cuarto de perdiciado, coño, en una obra que le ha costado lágrimas de sangre al país dominicano y ganancias millonarias a un grupo de pendejo que hace mucho debió estar tras las rejas. Entonces, así como el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó en octubre pasado a ocho años de prisión y 200 salarios mínimos a Ángel Rondón, que yo no sé cómo funciona esa vaina, porque él anda, ahí estaba en una foto el otro día, un evento, y me dijeron, me mandaron una vaina que anda jugando golf a cada rato. Yo no entiendo cómo es eso. Y a cinco años y 200 salarios mínimos a Víctor Díaz Rúa, queremos que paguen esas personas importantes que están en el expediente y no di que mandándolo a su casa a guardar prisión. Así no, pero eso, por Dios, los dominicanos estamos cansados de que nos vean la cara, de que se burlen de nosotros, de que a todo el que le da la gana pueda robar y se lave las manos como Pilato. Así que ese trabajo que están haciendo como hormiguitas, queremos que tengan resultados gigantes como los elefantes y que de una vez y por todas se pueda cerrar ese caso de Odebrecht que viene dando tantos dolores de cabeza desde que se descubrió. Sepan ustedes que en muchos países donde también hubo sobornos, donde Odebrecht estuvo ahí, hay presidentes, expresidentes, legisladores, funcionarios, empresarios, todo preso y mal preso. A esas autoridades que metieron a toda esa gente presa, no le tembló el pulso para meterlo ahí en prisión, negativo. Así que la población dominicana se mantiene atenta a que las personas importantes que están siendo investigadas en Odebrecht 2.0 Pero paguen por esos sobornos, sea quien sea. Hasta el momento la gente está confiada en los trabajos que viene realizando el Ministerio Público. No dejen que este caso eche por la borda todo lo que ustedes han logrado hasta ahora. Esperamos nombres, caras y sobre todo castigo para todos esos responsables del escándalo de soborno más grande de nuestra historia. No importa qué tan importante sean esas personas, tienen que ir presos. Piensen que después de incurrir en esa barbaridad, solo tienen importancia para la justicia y las cárceles. Por favor. Hasta aquí esta emisión de El Antinótico, correspondiente al sábado 28 de mayo del año 2022. Soy Sergio Carlio, a nombre de todo el equipo de El Antinótico y te vi, te veré. El Antinótico y te vi, te vi, te vi, te vi, te vi, te vi El Antinótico y te vi, 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 te vi